¿Recuerdas esto? Y esto. Las dos situaciones muestran racismo y brutalidad policial. Una nos recuerda lo que pasó en Estados Unidos. Y la otra es acá en Perú, contra comunidades indígenas y campesinas. Por la primera, el mundo se unió contra el racismo, incluyendo los mismos peruanos. Pero cuando esta violencia racista ocurre en casa, ¿por qué no causa la misma indignación? ¡Jamu y chisguar! La lucha contra el racismo de la policía hacia las personas afroamericanas se ha dado con fuerza con iniciativas como Black Lives Matter, reconocible en muchas partes del mundo, incluso Perú. Aquí, muchas personas se unieron con el hashtag o poniendo una imagen de color negro en sus redes sociales. Sin embargo, el racismo también se vive en nuestro país, con violentas represiones policiales en ciudades que no son Lima y contra indígenas y campesinos que protestan por sus derechos. Y bueno, hasta ahora, no se ha visto que las personas muestren solidaridad de la misma forma. En Espinar, Cusco, además del coronavirus y de no poder alimentarse bien por la crisis económica, también conviven con la contaminación y con los metales tóxicos en la sangre por las operaciones de la minera Glencore Antapacay. Entonces, los comuneros acataron una huelga indefinida para exigir que se reformule el convenio marco firmado con la minera. ¿En qué consiste el convenio? La minera debe dar el 3% de utilidades para proyectos de reactivación económica. Debido al contexto, las comunidades de Espinar piden que se cambie el convenio para que pueda darse un bono de 1.000 soles, ya que el bono que prometió el gobierno nunca llegó y con la cuarentena la situación económica los ha sumergido aún más en la pobreza. ¿Y qué hizo el gobierno? Enviar a la policía para reprimir sus protestas. Se reportaron casos de maltrato y tortura. Maltrato a las mujeres que estaban ayudando a los manifestantes a alimentarse. Tortura echando gasolina al cuerpo de los detenidos para amenazarlos. Además, el uso de perdigones, gases lacrimógenos y hasta balas de fuego contra los que protestaban. Esto dejó 3 heridos y la propia médica del Centro de Salud de Espinar verificó cómo se usaron balas contra estos ciudadanos. Heridos por arma de fuego, son heridas por bala, no son perdigones. Otro caso muy lamentable y que terminó con la muerte de 3 hermanos indígenas sucedió justo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Loreto, la represión policial dejó 11 ciudadanos y 6 policías heridos más 3 indígenas Cucama fallecidos. ¿Qué fue lo que pasó? Además de convivir con la contaminación de los derrames de petróleo, las comunidades vienen exigiendo por meses al gobierno urgente atención médica, oxígeno y medicamentos. Sin embargo, han sido ignorados y como forma de protesta tomaron control territorial del lote 95 de Petrotal. Y nuevamente, ¿qué hizo el gobierno? Reprimirlos. Según la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, los manifestantes no tenían armas de fuego y los indígenas aseguran que la policía disparó balas de fuego, por lo que exigen se investigue este hecho. ¿Por qué la policía no tiene miedo de usar la violencia contra estas comunidades? ¿Porque son indígenas o campesinas? ¿Por qué sucede en provincia? ¿Se imaginan que hubiera pasado si esto sucedía en Lima o Miraflores? El racismo en nuestro país también se manifiesta en estas represiones policiales, en dar balazos como si la vida de las comunidades indígenas no importara y en habernos acostumbrado a esta realidad sin cuestionarla. No te olvides suscribirte, darle click a la campanita, comentar, compartir, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Espera el próximo capítulo de Warme's el domingo. Tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza.